¡Hey! ¿Qué onda? Buenos días, buenas tardes y buenas noches En la hora en donde me estés viendo Bueno, en esta ocasión les traigo un unboxing Como podrán ver, aquí lo tenemos Un poco ya abierto Bueno, pero así me vino de paquetería Lamentablemente, pues no la cuidan muy muy bien Esta paquetería que nos las envían Que es 99 minutos, creo O creo que es también la de esta frente Hay que ser realistas y hay que decir lo que Lo que debe ser, como es Y pues así, sin más ¡Corre intro! Bueno pues muy bien, esta es La linterna LED Que me vino, la que encargué Y pues este, me llevó Como esta es China Viene desde allá de China Como lo dice, pues este me llevó Más o menos en Un poquito menos del mes, más o menos, más o menos Pero pues está bien por el precio La agarré en oferta relámpago Ya ustedes van a darse cuenta Este, el precio en el que está aquí en México Yo soy aquí de Monterrey Y pues esta está alrededor de 200, 250 No, no alcanza los 300 Bueno, en algunas tiendas Depende de donde la compres también Bueno, este es el unboxing Ya lo abrí previamente Me vino bien empaquetado Sí, hay que decirlo Este, ¿qué más? Ah, me vino con bolsa de burbuja Pero pues Ahorita no No sé dónde la dejé Y pues quise compartirle Este video Nada más y nada menos Para que ustedes se den una idea De cómo es lo que es la lámpara Qué es lo que trae Cómo viene Y pues si ustedes se animan A comprarla Pues Adelante Está muy bien hecha Esta es la que me gustó más De otras que he pedido Ya hice un unboxing De una linterna más chiquita También está bien Pero pues se la usa un poquitito Pero pues por el precio Y Este Por el tamaño Es muy práctica Y pues este Sí funciona Bueno, si quieren ver el video Están mis videos anteriores Métanse al canal Y pues ahí le va a salir el video De la lamparita Que está más o menos así Chiquita de aquí a aquí Y pues ya estoy haciendo Otro unboxing Para que ustedes chequen Lo que trae Déjenme Le pongo las pilas Porque no incluye pilas Hay que decirlo Bueno, en mi caso Yo uso pilas cuadradas Perdón Pilas cuadradas Uso pilas este Recargables La cuadrada de 9 voltios Esa la ocupé para otra cosa No sé por qué Se me vino a la mente Las pilas cuadradas Pero Las que yo uso Son estas Lleva tres pilas De estas triple A Yo encargué un paquetito De estos No cuestan muy muy caros Y pues son muy Son muy útiles Muy servibles Para lo que se ocupan Yo en mi caso Pues nada más usé tres La otra El otro paquete Lo tengo en un mouse Para la computadora Bueno, lo que vamos a hacer Es abrirla Se abre de aquí Se desenrosca Y pues así viene por dentro Se siente pues muy bien De buena calidad Esta es la lámpara Que más me gustó Trae su aditamiento este O adaptador Para que se puedan Colocar lo que son Las tres pilas Déjenme la coloco Bueno, pues para colocarla No tiene pierde Simplemente aquí está El más y el menos Que es positivo y negativo Y pues el resorte Va hacia el negativo Que es este Y el positivo Es donde sale Como la chichita Esta que está aquí Este es el positivo Así siempre van a ir Bueno, este viene Al revés Y pues así Vamos a colocar Lo que es este aditamiento Adentro de la lámpara Y pues enroscamos Rápidamente Ahí está Vamos a encender Lo que es la luz LED Trae estrobo Trae como emergencia De auxilio De SOS De ayuda Y pues trae Lo que es la fija LED fija Esta es LED fija alta Si le das otro toquecito Sin presionar Lo que es el botón Nada más así tantito Va a bajar la intensidad De la luz Otro toquecito igual Y otro Y va a ser el estrobo Varias veces Le vas a estar picando Aquí al botón Sin presionarlo Todo Porque si no se apaga Hace este funcionamiento Bueno, ahí es la LED fija Trae lo que es Para zoom Este viene siendo el zoom Para cuando quieras Al usar a larga distancia La verdad La verdad Es muy buena esta lámpara Y si al usa demasiado Bien en la noche Muy Muy lejos No recuerdo bien A cuantos metros Pero pues si Al usa bastante bien Como más de 3 o 4 cuadras Con este zoom Y pues para estar cerca Si quieres ver algo más Grande Vas extendiendo lo que es Lo que es la linterna Lo que es el zoom ¿Cómo se hace el zoom? Bueno El zoom se realiza Así Hacia adelante Y hacia atrás Hacia atrás Hace este aro más grande Y lo que es hacia adelante Hace este aro más Este chiquito Es contra el agua Nunca nunca la he checado Esta sumergirla Totalmente Pero pues me imagino Que nada más debe ser Contra el agua Por si está lloviendo Está chispeando No es sumergible También lo que es Este cargador Lo encargué Y pues es para cargar Ya tengo bastante con él Pero me ha servido Bastante 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 Me es muy útil Carga pilas AA Y AAA Carga también lo que es Pilas cuadradas De las de 9 voltios Trae su cable Hacia la corriente De la luz de la casa Y trae salida También para que haga funcionar El aparato Aquí le dejo Lo que son las especificaciones Que trae Por si quieren Encargarlo Pero bueno Ya me alargué mucho Hablando Y pues el video Ha concluido Espero que les haya gustado Y pues estaremos Subiendo más videos De este tipo Para que tú te suscribas Y te lleve la notificación Cada que yo suba Un video Bueno me despido Mi nombre es Josep Perales Y pues nos estamos viendo En futuros videos Adiós Adiós Adiós